¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 Te presto mi cuenta en el nivel 29, no, sería en todo caso regalar, y nada, prefiero, ya me he puesto gopelas, ya me he quedado así, la subo y ya está. ¿Qué nivel eres, fama? Ok. Pero vete moviendo mientras farmeas, tío. Ok. 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 1 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 6 5 7 7 6 No sé qué pasó, eh. Se me cayó. Quizá venga saco, eh. ¿A dónde se pone el puto reto? Chau, quiere cambiarme. Ya voy para allá. ¿Me cambiaste? Han gastado los... No lo había gastado, menos mal que me he movido. Este, ¿cómo es? El verde me mandó de vuelta. El consejo subió un punto. ¿Yo qué soy? ¿Cuál es el azul? Puesto el consejo. Oh, estoy puesto número 2, bravo. No, puesto número 3. Ahora están los anónimos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si agarre. Estamos remontando poco a poco. Pero esta es la última semana, creo. Que era por semanas, ya. Vas a tirar un escudito más. No, no sé. Que agarrea. Tengo ulti, eh. A ver si la podemos hacer. ¿Por qué Elena? No, no, no. Porque ha saltado, tío. Tío. La matábamos, loco. No, ya, no, ya, no, ya. Ih! Tomm. Tomm. Tomm... Rit sensationalmente. Tomm. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eh, han dado agua, yo estoy... ...como que no lo han hecho. No sé si lo que es. No, mi blue. Mi blue. ¡Uy! Que ya hago más daño. Ah, pero de coñas. Tú déjamelo, ya verás. Voy a flipar. Que encima tengo... ...vare ahí necesariamente grande ya. Ya verás. No mira, un blitz por ahí. Yo sé que está por ahí. Ahí. Joder. Puto lag. A ver si pica. Espérate, a ver si saco. Es que claro, la línea está en la cera base. Qué pena. Creo que si no se la hago ahora. Le espero aquí. Bah, qué pena. GG.